Más de 26 mil mujeres de las 47 comisarías se estarían integrando al programa Orgánico 47, cuyo fin es activar la derrame económica de la capital yucateca, expresó Renan Barrera Concha, alcalde de Mérida, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural. Vamos a establecer el programa Orgánico 47 que nos va a permitir tener una red de producción y distribución de lo que en las comisarías, en las 47 comisarías, hace la gente que vive ahí. Son 26 mil mujeres que viven en las comisarías, de casi medio millón de mujeres que tenemos en la ciudad y creo que es fundamental, como ustedes ven, que son el alma, el motor y el principal engrane de la productividad de las comisarías. Consciente de la problemática que mantienen las mujeres del campo en las comisarías para transportar sus productos del centro de la ciudad, Renan Barrera señaló que con el programa Orgánico 47, esto acabaría mediante convenios con hoteles, restaurantes, entre otros comercios. Nos vamos a concentrar en tener una cadena que puede ser también con alianzas con la Cámara de Industria Restaurantera y con los hoteles de la ciudad para que podamos colocar gran parte de los productos, como vimos, que son la mermelada de sandía, que son también, entre otras cosas, los productos de chile habanero y todo lo que se está haciendo, que todo es 100% orgánico, incluyendo los huevos. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan. Eclipse, Televisión Digital.